Bueno, seguimos en Rosario Directo bien temprano para hablar un poquito ahora de fútbol. Como ya te acostumbramos, desde el año pasado con Hernán Malano que está visitándonos aquí en Canal 5. ¿Cómo estás Hernán bien? Hola Fer, buen día. ¿Todo en orden? Todo bárbaro, perfecto. Bueno, ¿cómo vino el panorama? Porque la verdad que esto que decimos siempre, lo de que hay cada vez más adeptos, se nota también en el boca a boca, en las charlas. Che, esto que muestran ustedes con Hernán, lo empezamos a practicar en tal lugar. Bueno, ¿cómo vino? La verdad que la tele acá, Rosario Directo, nos ha dado un despegue a nivel popularidad que no teníamos. Esta es la verdad, la gente empezó a verlo, empezó a saber que es fútbol, que antes no pasaba. Bueno, todavía es nuevo, ¿no? Pero sí, estamos siendo más conocidos, digamos. Estamos esperando un torneo que se viene ahora que es fantástico. En dos semanas, menos de dos semanas, el 8, 9 y 10 en Campo Timbó, es la copa más grande del año. Así que bueno, estamos muy ansiosos por eso. Mucho laburo, mucho laburo poniendo ahí. Bueno, 8, 9 y 10. Nosotros vamos a estar, a ver, venimos prometiendo con Lorenzati y con Richardinho que vamos a estar en algún momento. Yo creo que, teniendo en cuenta que la semana próxima, podríamos arreglar. A mí me parece que podrían ir los dos. Yo tengo los uniformes preparados, las boinas, las medias rombos, así que... No, pero para que no nos quedemos en eso de, bueno, vamos a ir, vamos a ir. Susana, ¿no te prendés vos también? Sí, aparte un día como hoy con las medias rombos. Sí, 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 sí. ¿Las medias rombos? Es pintoré, coleo, animate. Puedo ir con las tres cuartos de vestir que tengo. Yo uso siempre esa. ¿Ves la romba a qué altura? No, a la rodilla, sí, a la rodilla, sí, sí, sí. Que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. A mí me hace muy estilizado eso. Bueno. No, pero vamos a tratar de acomodar en serio. A mí me encantaría, yo de verdad los estoy esperando. No, 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 ya que es la semana que viene. Imagino que habrá alguna picada. Una ambigüeza, una cosa así. Oh, no, por supuesto, viene con todo. Algún catering. Sí, sí, sí. Siempre le damos en los torneos cosas ricas, al final, entrega de premios. Ahí está, eso. Y además, así que una cervecita. Premio no nos vamos a ayudar. Tenemos cervecita artesanal, no sé si les gusta por ahí tomarse, ¿eh? Perfecto. Bueno, por ahí me agarraste, ¿eh? Bueno, buenísimo. A mí en deporte siempre estoy. Bueno, ¿qué vamos a repasar ahora? Vamos a ver lo que pasó en una de las últimas fechas en Rosario. Después hubo una en Entre Ríos que abrimos allá en Entre Ríos del otro lado del río con total éxito. Pero lo que vamos a ver ahora es lo último que pasó en Rosario, que fue una fecha especial que hicimos con el autódromo de la ciudad, justo antes del Super DC2000, donde ellos de alguna forma combinamos fuerzas y pudimos hacer que los ganadores y todos los premios especiales de la jornada tuvieran acceso a pases en el autódromo y hasta un par se dio en el lujo de dar vueltas con corredores. Así que estuvo muy divertido. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Particularmente, quiero contarte que la Carolina ha sido el primer campo de golf que adhirió fervientemente a fútbol. De hecho, los primeros torneos se hicieron aquí porque nosotros creemos que, conjuntamente con el golf, que lo venimos haciendo ya desde hace 10 años, tratamos de desmistificar la idea de que esto es para algunos. Yo creo que tanto el golf como el fútbol es para todos. Y que vengan otras personas de otro deporte a recorrer y a caminar un campo de golf nos hace bien a todos los que jugamos golf también. No, el desarrollo de este deporte no tiene techo. Crece constantemente. Algo que es muy adictivo y a medida que se va jugando, constantemente se va inscribiendo más gente en los torneos y tiene una evolución que no tiene techo bajo ningún punto de vista. Es algo que crece continuamente y no sabemos hacia dónde puede llegar. Tiene la parte más desafiante, la parte de la convocatoria, organizamos un poco el armado de equipos y demás, pero la verdad es que está bueno porque está creciendo mucho. Este torneo está lleno de rosarinos, así que está buenísimo el que esté creciendo en la ciudad. Y bueno, con los sponsors que tenemos cada vez mejor es bastante beneficio a los que se inscriban online. Es muy fácil el proceso y de a poco la gente se va acostumbrando y cada vez más se inscriban online. Mirá, el domingo pasado tocó jugar con el Mago Ramírez en San Nicolás y con Emiliano Vecchio, también que jugó en el Colo Colo la semana anterior. En el circuito de Buenos Aires me tocó jugar mucho tiempo con el único jugador que ganó un torneo, o el único jugador personal que ganó un torneo de fútbol, que fue Walter Pico. Yo jugué con Sandoná, pero si me gustaría jugar, yo siempre lo dije, porque una vez me lo preguntaron, a mí me gustaría jugar con Riquelme, con Verón y con Pocini. Tengo que reconocer mi origen leproso, de manera que además particularmente soy muy conocido de los chicos del primer equipo. Ya he hablado con Lucas muchas veces para que vengan ellos aquí. Pero bueno, entendemos que ellos deberían hacerlo como recreación cuando tuvieran tiempo, porque verdaderamente se pasa un momento muy agradable con amigos, relajados, distendidos y sin ningún tipo de presión. Me gustaría al Patón, a Lucas, por supuesto a Villalba, a Maxi, a todos los muchachos del primer equipo acá. Si ven el micro, ¿los comprometés a que vengan? Obviamente, claro, por supuesto. Los estoy esperando aquí en La Carolina, que es la casa de ustedes. Esta es una casa de golf, pero también de fútbol. Así que los estoy esperando para que lleguen aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, se prepara el equipo, ¿no? Y con la imagen de la picada lo convencimos del todo. Sí, sí, sí. Cuando apareció la picada hubo uno... Ahora sí, 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 sí. Ahora sí se escuchó, ¿eh? ¿A dónde firmo, dijo? ¿A dónde firmo? Bueno, lo que viene, Hernán. Lo que viene. El fin de semana próxima. 8, 9 y 10 de agosto en Campo Timbó, la copa más grande del año, la única copa de 36 hoyos del país. Enormes premios. Una persona se va a Estados Unidos. Vamos a mandar a una persona a Estados Unidos. Ya mandamos este año. Vamos a jugar en septiembre a Estados Unidos con dos ganadores el año pasado. Y ahora se sumaría el tercer ganador en esta copa. Así que, bueno, grandes premios, grandes expectativas. Tres días a todos, fútbol y en ese ambiente que es espectacular. Bien, nos vemos en breve. Dale, gracias. Gracias, chicos, ¿eh? Los espero. Dale, nos vemos. Seguimos. Ahí está, León. Gracias. Gracias. Gracias.